Aprender a brincar seis escalones toma determinación. También toma determinación entrar a la universidad. Yo tengo lo que se necesita, tú también lo tienes. Y malas noticias para los fanáticos de los ruins, pero muy buenas para los de las medias rojas. Pero para saber sobre la información deportiva, ahora pasamos con nuestro compañero Oscar Burgos. ¿Qué tal Zuli? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Vaya manera de terminar la temporada regular de los campeones en el hockey sobre hielo. Los Bruy perdieron, ganaron medias rojas. Además, hoy se termina la serie de todo lo que se esperaba de la NBA. Esto y más en el resumen deportivo. Iniciamos en el hockey sobre hielo. El reinado de los Bruy terminó anoche en el TD Garden. Los capital de Washington vinieron y se llevaron la victoria 2 por 1 en tiempo extra, lo que deja claro que la Copa Stanley tendrá nuevo dueño. Matt Hendricks abrió el marcador en el primer periodo. En el segundo, empató Taylor Seguin. Y en tiempo extra, apareció Joel Warren para darle la victoria a los Cups y la clasificación a la siguiente ronda. Desconsuelo, caras tristes por la eliminación de los Bruyne en su propia casa. En las grandes ligas, Mike Avilés conectó cuadrangular anoche y el bullpen de medias rojas de Boston apenas pudo evitar otro gran colapso en la victoria 7-6 sobre los Meizos de Minnesota. El mexicano Alfredo Aceves ponchó a Donald Spahn con las bases llenas en el noveno episodio para su cuarto salvamento en seis oportunidades para que los medias rojas completaran la barrida. Dustin Pedroia pegó triple, doble y sencillo para Boston. El mexicano Adrián González se fue de 3-1 con una carrera anotada y una impulsada y el dominicano David Ortiz de 3-0 con una carrera anotada. Hoy, medias rojas ya está en Chicago porque esta noche a partir de las 8 inicia otra serie contra medias blancas. La CONCACAF ya tiene a su representante para el Mundial de Clubes. Anoche, Santos derrotó 2-1 a Monterrey, pero no le alcanzó porque la pandilla había ganado en casa 2-0. Abrió el marcador Daniel Udeña a los 45 minutos del primer tiempo. Aumentó Oribe Peralta a los 52 de tiempo corrido, pero sobre los 82 apareció Nery Cardoso con el gol del descuento que a la postre fue el del título. Monterrey es el campeón por segundo año consecutivo, el rey de la CONCACAF de la Liga de Campeones. Y finalizamos con la NBA porque hoy es el último partido de la temporada regular para los Celtics cuando reciban en el TD Gardens a los BAC de Milwaukee a partir de las 8 de la noche. Claro, será un partido de trámite porque los Celtics clasificados y los BAC eliminados. Así es que Monterrey campeón, partido que se lo mostramos anoche en vivo y en directo por Telefutura.